Hay alguien que pudo mantener el cero, que es Javier Bustillo, que es el arquero de la reserva a quien tenemos en comunicación. Javier, buenas tardes, mi nombre es Leandro Ulloa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿todo bien? Bien, bien, ¿qué tal? Javier, ¿qué nos podés comentar del partido de ayer? Te tocó jugar y te tocó mantener el arco en cero, que imagino que es importante a pesar de que no se haya conseguido la victoria. Bueno, como arquero siempre es importante mantener el arco en cero para poder ayudar a sus compañeros. Y bueno, nada, el partido la verdad que estuvo muy peleado, es una cancha chica y por primera vez que me tocó un preliminar, así que fue uno de mis sueños, así que tener la voz atrás. Y bueno, la verdad que el partido estuvo muy tocado en el medio. ¿Qué tal Javier? Marcos Rodríguez te saluda. ¿Y cómo fue esa experiencia? Acá estábamos viendo algo de las imágenes de ayer, esa experiencia de ese primer partido en la reserva de Boca. No, no, la verdad que es única, es única la verdad, sentir la voz atrás. Porque encima te tocó eso, ¿no? Porque la reserva cuando juega de local no le toca jugar en la bombonera, no le toca jugar con gente, o tal vez con no tanta gente. Y ayer justo hubo público visitante y les tocó jugar en el estadio donde después juega la primera. Javier, no sé si vos nos escuchás bien, nosotros te escuchamos medio cortado, no sé si te podés mover un poquito de donde estás. No, sí, yo los escucho bien. Ahí me escucho bien. Ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos perfecto. ¿Qué nos decías? Porque justo se cortó toda la respuesta de recién. ¿Sabés Javier qué? No te escuchamos bien. No sé si será la señal. Hola. A ver ahí. Hola, hola. Hola. Y ahí te escucho bien, si te quedás ahí donde estás, te escuchamos bien. Sí, estoy ahí. Me quedo acá entonces. Dale, dale, dale. No, como les decía, la verdad que fue mi primer preliminar y la primera vez que tuve la goce atrás mío, y bueno, fue una sensación increíble. Javier, te consulto, ¿cómo fue tu llegada a Boca? ¿Hace cuánto? Fue en el 2006, de la mano de Madoni, cuando yo estaba en el Club Parque. Él me vio y, bueno, me dijo que me vaya a Boca a probarme. ¿Y cómo fue ese cambio del Club Parque a Boca? Fue un cambio radical, te imagino. Y yo, de chiquito, imagínate, yo tenía 9 años y mucho no caía, ¿viste? Hasta que después vi la camiseta y todo y no podía creer que estaba en el club, que soy hincha y volamos. ¿Y ese título en la novena? ¿Es el primer título con la camiseta de Boca? Único, único. A ver que es único. Buenas tardes, Javier. Yamil Arcos te saluda. Sos un jugador que llegó a Boca hace bastante tiempo y desde muy chico, algo muy importante para lo que es el sentido de pertenencia. ¿Qué significa estar en un club como Boca y justamente entrenar en todas las categorías infantiles? Ahora, el primer paso que es jugar en la reserva. A ver, la verdad que yo siempre soñé que desde chiquito llegara, no, no, parar hasta llegar a primera. Así que, bueno, voy a seguir peleando hasta llegar a primera y cumplir el sueño que es debutar. Tu sueño es debutar y seguramente te planteaste otros objetivos en lo que es tu carrera profesional y personal. Si nos querés contar algún sueño que tengas, Javier. Y además de debutar en Boca, obviamente ganar títulos y obviamente vestir la comiseta de la selección argentina. ¿Y esa sensación de haber firmado contrato ya el año pasado? Fin del año pasado. Fue una alegría enorme, la verdad. ¿Cómo? Sí, sí, no, la verdad fue una alegría enorme. Javier, ¿cómo ves a los hoy arqueros de Boca, Axel Werner y Agustín Rossi, que tienen tu edad, más o menos? A mí me toca a veces entrenar con ellos y la verdad que son excelentes personas, siempre me tratan de aconsejar y la verdad que tienen mucho potencial los dos. Están muy bien, son muy buenos arqueros. Javier, ¿qué referentes tenés en el puesto? Y a mí siempre me gustó Bueno Neuer, por lo completo que es como arquero. ¿Y es más o menos tu estilo? ¿Tratás de copiar ese estilo? Sí, claro. Sí, sí, obviamente. Yo siempre trato de buscar el estilo ese. Siempre en el fútbol moderno el arquero se destaca por diferentes cosas, ¿no? Una de ellas es jugar con los pies. Si vos tenés que nombrar dos o tres virtudes tuyas, ¿cuáles son las más importantes? Y yo creo que mi personalidad, en la hora de tomar, en la hora de un mano a mano, y yo creo que los centros, y un poco con los pies, los pies y los temas también. Javier, ¿y cómo es la competencia en la reserva con un arquero tal vez más experimentado como es el Mono Martínez? No, el Mono es un gran, a ver cómo te puedo decir, tiene, como dije, tiene buena experiencia y bueno, es lo que me faltaría a mí para llegar a él. ¿Y tu experiencia en la Copa Chivas que jugaste en el año 2015? Y son esas experiencias únicas que solotea el club. La verdad que fue muy lindo. Quedamos en tercer puesto, pero fue una linda experiencia para sumar. Javier, para cerrar, ¿cómo ves el hecho de que no haya muchos arqueros de inferiores que hayan debutado o que se hayan afianzado en la primera época? ¿A vos te gustaría romper con eso? ¿Lo ves como una dificultad a futuro? Obvio, sí, no, yo la verdad que cada vez que me levanto sueño con debutar en primera y bueno, o sea, romper es supuestamente esa, como se puede decir, o sea, sí, claro, que joven pueda tajar en boca, que no es imposible, que quede demostrar que no es imposible. ¿Qué es lo que te dijo ayer, si ayer el flaco Schiavi antes de empezar en tu primer partido en la reserva? Que me tenga confianza y que salga hacer lo que yo sé. ¿Se sabe el motivo por el que no jugó Martínez? ¿Está con alguna molestia? ¿Simplemente quiso rotar Schiavi en el puesto del arquero? No, 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 la verdad, ni idea. Fue decisión de flaco y la verdad, ni idea. Javier, te mandamos un fuerte abrazo y desde acá, desde Héroe Genesio, te felicitamos por haber tenido tu debut en la reserva. Dale, muchísimas gracias, sí, y buenas noches. Dale, buenas noches. Un abrazo grande, Javier Bustillos, arquero de inferiores de boca, que hizo su debut, como bien repasamos, en la reserva.